El sacramento santo del matrimonio no es solo un contrato es a la vez contrato por el cual de dos carnes se hace una cuidado que lo dice duramente la Sagrada Escritura pero hermosamente y yo no puedo menos de amar ese amor humano que el Señor me ha pedido a mí que me lo niegue a mí me lo ha pedido pero lo amo en los demás lo amo en el amor de mis padres lo amo en el amor vuestro de buenos cónyuges entre sí no te extrañe que yo bendiga ese amor que ha consagrado el Señor con un sacramento que es sacramento grande ahora creos de verdad y como os aconsejo siempre marido y mujer poca riñase más vale no enredar con la felicidad ceded vosotras un poquito él cederá también luego delante de los hijos no riñáis que los niños se fijan en todo que los niños forman enseguida su juicio no saben que San Pablo ha escrito cuyudica dominus es que es el Señor el que juzga y ellos erigen el Señor aunque tengan 3 o 4 años y piensan mamá es mala o papá es malo es un lío feroz pobres criaturas que tragedia no hagáis esa tragedia en los corazones de vuestros hijos esperad un poquito tened paciencia y ya reñiréis cuando el chico esté dormido reñís pero poquito sabiendo que no tenéis razón ya se os ha pasado el enfado se os ha pasado el enfado y aquel de los dos que cree que tiene razón le tiene que decir al otro perdóname porque verdaderamente soy impaciente y te quiero con toda mi alma y os dais un buen abrazo hacéis las paces unas paces muy sabrosas andan y y